Los inviernos en la sierra son muy duros, especialmente en Puno. A esto se tiene que agregar la inhalación de humos. Te recuerdo que son cocinas que usan bosta de animal seca como combustible. La contaminación adentro de las casas es comparable a fumarse 20 cajetitas de cigarro al día. Los indicadores de anemia en Puno son bastante altos. En menores de 3 tenemos 82% de anemia. Desnutrición crónica infantil 17.8. Eso significa que uno en seis niños no va a lograr ni su potencial físico ni mental. Generalmente lo que se busca es abrigar una frazada, una ropa de abrigo. Sin embargo, el estado de la casa, la temperatura que se llega adentro de la casa es muy baja. La idea de casa caliente limpia es, por un lado, levantar la temperatura y la otra es que eliminas el humo con la cocina mejorada. Quisiera invitar a los interesados a que nos busquen en redes, que nos busquen en Facebook, que nos deriven sobre nosotros. Siempre estamos dispuestos a aprender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!